Bueno amigos, pues que se va a hacer el primer partido en Liga Yo creo que dimos más o menos la cara Sobre todo en la segunda parte Con Sangali y Berjón saliéndose Por cierto, Berjón todo lo mal que estuvo en la primera parte Digámoslo así Sí, lo mal, porque es que básicamente Desesperó, para mí por lo menos Desesperó Berjón en la primera parte Pero en la segunda la verdad que tuvo un partido espectacular Y fue básicamente decisivo Junto con Sangali para poder Igual en el partido, pero finalmente pues El Depor consiguió meter el 3-2 en el marcador Y perdimos el primer partido de Liga contra Anquela Que por cierto Han pasado dos cosas exactamente Que yo, sinceramente, no pensaba que iban a pasar Lo primero, que Anquela después de empatarle Aquí nunca, yo nunca vi una reacción tal cual La que tuvo el Depor No la vi De hecho pensaba que íbamos a ganar Porque los equipos de Anquela se echan atrás Y acaban perdiendo o empatando Cuando pasa eso Aquí lo vimos muchas veces Y lo segundo Que Anquela rompió su racha De no ganar la primera jornada ¿Contra quién? ¿Contra quién va a ser? ¿Contra nosotros? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero bueno, en definitiva Que os parece si vamos a entrar más en profundidad Más tranquilamente Para analizar lo que ha sido Este deportivo de la punida 3 Real o Biodos Eso sí, antes de comenzar Antes de hablar un poco del tema Este partido que perdimos con Tranquela La primera jornada Ya sabéis Suscríbete aquí para la cámara Para que te avise cuando sus vídeos hagan directos Y déjate un pedazo de ahí Si crees que tenemos margen de mejora Y sobre todo Por el tema de los no inscritos Porque ya se vio que Carlos Fernández Este inicio de liga Y esta pretemporada Deja bastantes dudas Y por lo menos está Javi Fernández Ahí esperando a ser titular Está también arriba Quiero decirte Hay bastante, bastante Por mejorar Sobre todo en defensa Que es para mí La parcela peor, peor De este partido La alineación de Real Oviedo Casi exactamente igual Que el partido contra el Alavés Alfonso en portería Que lo hizo regulero Digámoslo así Regulero De hecho tengo ganas de ver a Champán Otra vez en la portería En banda derecha Diegui En banda izquierda Mosa Y de central es Carlos Fernández Que pues por temas de inscripción Seguramente iba a jugar Javi Seguramente Y al lado de Javi En este caso Si hubiese sido titular Si se hubiese inscrito Pues Bolaño Después delante de la defensa Jugó Edu Cortina Que la primera parte Para mí Opiné un personal Desde el campo Se vio que estuvo bastante bien De hecho fue el mejor Del medio en el campo En la primera parte Y después por delante De Edu Cortina Otra línea de cuatro Por la izquierda Mejón que lo he dicho Pues la primera parte Estuvo Llegando así Desesperando a la grada Por lo menos allí en el estadio En la parte derecha Otra vez Sangali Que hizo una segunda parte Espectacular Y que va a ser titularísimo Pero por cierto Omar fue el descarte Porque tuvo unas pequeñas Molestras ahí Que no tenía que decir Y en medio del centro Del campo Lolo y Tejera Los indiscutibles Por ahora Hasta que Seguramente Igual venga Dani Torres Lo veremos Lo veremos Veremos que pasa Finalmente con Lolo Y Tejera Ah y por cierto Jimmy Que se me olvidaba comentarlo Que vendrá ya En esta jugada Nada contra el Lugo En casa Y delante Un tío que lo hizo Bastante bien Y que yo esperaba Muchísimo Pero muchísimo menos Muchísima menos movilidad Muchísima menos Digamos así Combinación Muchísimo menos toque No sé La verdad que estuvo Muy bien Pero que muy bien Ortuño en este partido Para mí Y es que No sé si es porque Me esperaba muy poco de él O porque sinceramente Lo hizo Pero que muy bien Y fue de los mejores del partido Y la primera parte fue Yo creo que para el Depor El Depor llevó el control del partido Llevó los tempos Llevó absolutamente todo El dominio La posición Básicamente jugábamos A lo que quería El Deportivo de la Columnia La primera parte Y el primer gol Deportivo de la Columnia Que fue sobre el minuto 20 Un señor del Deportivo La coge en el medio del campo Echa una carrerina La pasa a la izquierda Perdón A la derecha Mejor dicho De Alfonso Herrero Si está mirando para acá Pues a la derecha Alfonso Herrero Que ahí estaba Borja Valle Se internó por dentro Disparó Y Alfonso Que hizo una parada Vale Pero en fin Error bastante gordo de Alfonso El hecho de despejarla Y la dejó casi muerta En el punto de penalti Para que con él llegase De segunda línea Y marcase el primer gol del partido A todo esto Primer gol del partido Con polémica Porque el banderín se alzó Habían pitado fuera de juego Y el VAR Esta vez Pues nos vino mal a nosotros O sea Esta vez Que el VAR está O sea que nos anula El gol en contra El VAR Pues se pagaba A 1,01 0,001 O sea Vamos Estaba clarísimo Que el VAR nos iba a desfavorecer ya Porque Porque somos así Somos el Real Oviedo Si algo puede salir bien Al final acaba saliendo mal O casi Casi mal Y esta vez Pues El Deportivo se adelantó Gracias al VAR Y justo por decirlo Que no fue fuera de juego Y sinceramente Es que la primera parte Tampoco tuvo mucho más Aparte esta ocasión Después el Deportivo En los últimos minutos Si es cierto Si es cierto de que Se echó un pelín atrás Y llegaron a alguna que otra ocasión De Real Oviedo Algún que otro Corner peligroso Alguna que otra ocasión Al balón parado Pero no conectábamos Con la parte de adelante El Deportivo se dedicaba A tirar paredes Se dedicaba a hacer El trabajo de presión O trabajo de robar Y básicamente en el área Poquito la primera parte Entonces el Deport Nos tenía bajo su dominio El Deport Hizo lo que quiso Básicamente la primera parte Tiramos poquito a vuelta Y para mi Resultado más que justo La primera parte Yéndonos al descanso A los 45 minutos Perdiendo el embarcador Y la segunda parte del partido Empezaba prácticamente igual Que la primera Con el Deportivo dominando El Deportivo teniendo el balón El Deportivo teniendo básicamente Las ocasiones Y el juego del partido En el Real Oviedo Los primeros minutos Estábamos descolocados Estábamos como Digámoslo así Como la primera parte Con el Deportivo Dominándonos Y poquito teníamos que hacer De hecho la primera jugada de gol Ya llegó en el minuto 56 Cuando en la parte derecha Perdón En la parte izquierda Otra vez me equivoco De lado No sé por qué En la parte izquierda Alfonso Herrero Pues un jugador de banda La pasa hacia Cone Que vino a recibir La descargó hacia Bergantiños Y Bergantiños Finalmente hacia Keche Que controló Tranquilamente Llegó hasta la frontal Dijo Va con la pierna azul Yo la puedo meter Y efectivamente Le pegó un zambombazo Y a la izquierda Alfonso Al palo corto Metió el segundo gol Del partido Y ahí fue cuando Básicamente la afición Y yo pensé Se acabó Se acabó Y además Por lo menos Vamos a esperar No encajar más goles De dos o tres Como la última vez Que visitamos Coruña Que encajamos básicamente cuatro Y lo dicho Ya cuando la afición De Real Oviedo Nuestra afición Ya estaba de bajona Total Cuando pensábamos Ya que se iba a morir El partido Los últimos 15 minutos Que ves que Esos 15 minutos Dices Estos 15 minutos Ya son de Asimilación De que vamos a perder Pues Saúl Berjón Tiró una falta Sobre el 69 Al palo corto Lolo finalmente La tocó un pelín Con el tacón Y Soma El jugador del deportivo La metió en propia puerta Para ponernos Dos a uno Y acercarnos en el marcador Y ahí básicamente Fue cuando dijimos Todos empleados Ojito Ojito Porque es Ankela Sabemos como funciona esto Que el equipo se echa atrás Que guarde el resultado Les podemos avasallar Y eso básicamente Fue lo que pasó Que a partir de ahí Empezamos a dominar El deporte se vino Básicamente abajo Y ojito Porque solamente Diez minutos después Llegó el Empate en el marcador Empate en el marcador Que otra vez Vino de una jugada Muy buena de Saúl Berjón Que lo he dicho Saúl en la primera parte Horroroso Desesperante La grada ya había En un rumbo ese De por qué Saúl Tiene que jugar siempre Y esas cosinas ¿Vale? Y en la segunda parte Pues lo he dicho Saúl Básicamente hizo un Partidazo descomunal O sea Hizo un auténtico Partidazo Participando en todo Siendo desequilibrante Combinando bien Lo he dicho Que Saúl pasa Un pase largo Pero perfecto Milimetrado Para Sangali Y Sangali Que no le falta calidad Y que fue también De los mejores De la segunda parte La cuelga para Coveng La nueva incorporación El nuevo tío Que la estaba partiendo En la pretemporada El nuevo tío Que la estaba partiendo También en la temporada Pues Midió los tiempos espectacular Lo hizo de una forma Vamos Muy pero que muy buena Lo que tiene que hacer Un nuevo Tocar un balón Y para adentro Y así fue Oveng marcó el empate Y aquí sí que sí dijimos Ojo ojo Porque Ankela Esto lo acaba perdiendo Pero nos duró Un poco la alegría Ya que 10 minutos después Cristian Santos Que había entrado Al igual que Oveng Hace porquito Que estaba fresquito Le mandaron un balón largo Carlos Hernández Supuestamente tenía La posición ganada Tenía el balón por delante El tío por detrás Con ponerle cuerpo Ya valía Pero lo hizo De una forma espectacular El control Que se quitó A Carlos Hernández De hecho Hasta resbaló De todo Del quebradero De columna De cadera O sea Un quebradero De todo Que le dio Y finalmente Cristian Santos Con la izquierda Le empada Al palo corto Al Alfonso Que no sé Si podía haber hecho más La verdad No sé si podía Haberse colocado mejor Pero en definitiva Que Alfonso No tuvo su partido Ni mucho menos Y al final Pues por este control Por esta generalidad De Cristian Santos Acabamos perdiendo el partido Y bueno amigos Básicamente este ha sido El partido Que hemos perdido En Coruña La primera jornada Que bueno Lo dicho Yo en la segunda parte No le tengo nada Pero absolutamente Vamos Absolutamente nada Que recriminar A Raro Viedo Le echó narices Le echó valor Le echó orgullo Le echó garra Le echó de todo Pero al final Este partido Lo pudimos empatar Como perder Como ganar Si en ese Si en ese tiempo De cuando el Depor Se vino abajo Hubiésemos metido Ese larguero También de Saúl Berjón Esa gran ocasión Que tuvo Ese Esa ocasión También de Urtuño De Lolo Que al final Se metieron jugadores Por el medio Que al final No salió Y acabó siendo córner Bueno que tuvimos Ocasiones básicamente Para ganar el partido Pero Una pena Porque no pudo ser El Depor Lo dicho Se metió atrás Y teníamos que haber Aprovechado ese momento Metiendo el segundo O el tercero Y esto ha sido todo Amigos Ya sabéis Cualquier cosa Aquí en comentarios Lo que queráis Sobre el partido Sobre los titulares Sobre los no inscritos Sobre lo que queráis Como si Carlos En donde tiene que irse Al banquillo Y jugar Javi O Arribas O quien sea Sobre si si a Ancal Les gustó mucho Sobre si Berjón Tiene que ser más titular Le tenemos que dar Confiando allá Que es el mejor Sobre si Ortuño De los esperabais Bastante menos Y acabó siendo Una cosa buena Lo que queráis Aquí abajo Ya sabéis Y como siempre Ya sabéis Suscríbete Y ya sabéis Que no tengo nada más Que decir Quédate luego Y al oído Y al oído Y al oído Y al oído potential